La Casa del Jamón de Marbella y Ronda, una leyenda gastronómica. Tienda especializada en productos siméticos, jamones, quesos, vinos y una amplia gama de productos delicatese. Estamos en calle El Fuerte, número 4, teléfono 952-77-3488. Además, esta feria podrá explicar algo para abrir el apetito en nuestro nuevo establecimiento en Mercado Amasto y Villandas. La familia Corbachos nos desea una feliz feria.